Hola amigos de todas partes del mundo, soy Vida, Amor de Paz y me acompaña Iván Azurdia de Amtsklae para llevarles los secretos mejor guardados de Atitlán, yo soy Atitlán. Por favor, mírenos en estos programas y los horarios son... El día martes a las 10.30 de la noche y los días sábado y domingo a las 11.30 de la mañana, solo por Guatelicción. ¡Gracias!